Durante la Semana Santa ustedes podrán visitar sitios representativos de Medellín con una amplia oferta de turismo religioso, no sólo para quienes habitan la ciudad, sino también para quienes en esta época llegan a visitarla. En Santa Elena. Por ejemplo, en el Parque Arbí vamos a tener la exhibición de cruces en flores. Esto se comenzará a partir del sábado, donde se van a ver la elaboración de estas cruces en flores por los silleteros. Es una actividad a la que invitamos a todas las personas para que participen. En San Antonio de Prado. Que la iglesia cumple 130 años y van a tener también una programación especial. San Sebastián de Palmita, también otro de los corregimientos donde las personas pueden disfrutar de un paisaje espectacular y montar en el cable turístico. En Medellín. No olviden visitar el Santuario de la Madre Laura, es el único lugar que tenemos donde reposan los restos de la santa y aparte cuenta con un museo etnográfico para que las personas conozcan más, sobre todo el tema indígena. Además podrán visitar la Catedral Metropolitana, el Museo de Arte Moderno de Medellín, el Museo Casa de la Memoria y el Centro de la Ciudad. ¡Gracias!